Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores. Aquel que mi vida cambió. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. 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 Vem no... Consagrar a Ti, Señor, mi vida Y dejar Teu Santo Espíritu me conduzir Ser un instrumento en Tuas manos Clamo o auxílio que emana do Teu Coração Quero ser fiel a minha vocação Te adorar em santidade por aquilo que Tu és Elevo a Ti, minha alma Com todo o meu louvor Recebe, ó Jesus, esta oferta de amor Em espírito e em verdade Te adorar em santidade Com o auxílio que emana do Teu Coração Quero ser fiel a minha vocação Te adorar em santidade por aquilo que Tu és Elevo a Ti, minha alma Com todo o meu louvor Recebe, ó Jesus, esta oferta de amor Em espírito e em espírito e em verdade Elevo a Ti, minha alma Elevo a Ti, minha alma Verdade 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 Gracias.